Según una leyenda, en algún momento del siglo I, no mucho después de la muerte de Jesús, una embarcación llena de refugiados provenientes de Tierra Santa, llegó al sur de Francia. Dice la historia que el grupo incluía a algunos de los más cercanos seguidores de Jesús, a Jesús, Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos y a la prostituta arrepentida llamada María Magdalena. Pero, si les decimos que esa no es toda la historia, si les decimos que algunas personas creen que María Magdalena no era una prostituta arrepentida, sino la esposa de Jesús, que ella dio a luz a su hija, que hay una descendencia que sobrevivió, que la verdad fue suprimida por la iglesia, pero transmitida por medio de una sociedad secreta, cuyo miembro más famoso fue Leonardo da Vinci, y que Leonardo cifró la verdad en algunos de sus cuadros más famosos. Los secretos del código da Vinci Estas son extraordinarias afirmaciones que mucha gente comenta hoy, porque aparecen en el exitoso libro llamado El Código da Vinci, una novela policiaca que comienza con un asesinato en el Lourdes, el famoso museo francés. Desde su lanzamiento, el libro ha captado la imaginación de millones de personas en todo el mundo e incluso se convirtió en industria. En el Lourdes, hay siete diferentes recorridos del código da Vinci ofrecidos por guías turísticos. Cuando teníamos visitantes frente a la Virgen de las Rocas de Leonardo, hacían muchas preguntas sobre códigos secretos ocultos en este cuadro. Usamos el libro como una forma de abordar la colección de arte. Desde luego mostramos en dónde suceden los eventos en la trama, en dónde asesinaron al curador. En la novela, se encuentra un cuerpo cerca de la Mona Lisa de da Vinci, una desconcertante clave a su lado, un mensaje que el libro lentamente descifra. Hay una persecución por las calles de París, y a medida que la trama se desenvuelve, una serie de evidencias misteriosas parecen revelar un asombroso secreto histórico. La verdadera identidad de María Magdalena. Aunque literalmente no aparece en el libro, ella es el personaje principal de la novela, y el libro ha despertado un enorme interés, especialmente entre las mujeres. Ellas quieren saber más sobre la identidad de esta María Magdalena, y cómo ha encajado en la historia. Con mayor frecuencia, representada como una prostituta arrepentida en la cultura popular, la novela dice que María Magdalena es, realmente, la persona más importante en el ministerio de Jesús, su esposa y la madre de su hija. El libro, desde luego, es ficción, pero en una nota introductoria polémica, el autor escribe que muchas de las justificaciones históricas de la trama son fieles. ¿Lo son? Esa información se conoce desde hace bastante, y se han escrito muchos libros sobre esta teoría. Lo interesante es que son tomos históricos que pasan inadvertidos en un rincón perdido de las librerías. Actualmente, sucede que el código da Vinci tomó mucha de esa información y la presentó en un género diferente, y una enorme parte de la población la conoce ahora por primera vez y están totalmente desconcertados. Los críticos dicen que las afirmaciones históricas hechas por el autor van desde cuestionables hasta extravagantes. Por ejemplo, el libro sugiere que la pirámide frente al Lourdes es parte de un símbolo sagrado de lo femenino y lo sagrado masculino. Dice que la verdadera identidad de María Magdalena se suprimió intencionalmente. Que en una iglesia muy conocida de Escocia se encuentra más evidencia para probar esta teoría. Que el secreto se guardó y fue transmitido por un grupo pequeño que incluía a los descendientes de Jesús y María Magdalena. Es llenar un vacío, un vacío para el cual no tenemos absolutamente ninguna evidencia. Puedo sugerir que muchas cosas sucedieron históricamente si no hay evidencia que las respalde y decir, créanlo, pero no hay prueba alguna. Pero, ¿cuál fue el origen de estas afirmaciones? Nos dimos a la tarea de examinar si las afirmaciones expresadas en el libro coincidían con la verdad histórica. ¿De dónde había obtenido el autor los hechos y parte de la misma evidencia? Nuestra investigación nos llevó de aquí, en el sur de Francia, a Inglaterra, a Italia y a Jerusalén. Encontramos que algunas de las afirmaciones que incluye el libro sencillamente no son creíbles y que algunas de esas afirmaciones se han hecho antes. Pero hay algunas verdades asombrosas tras la historia de Jesús, María Magdalena y Leonardo da Vinci. Es probable que Jesús y María Magdalena se conocieran aquí, en los alrededores del Mar de Galilea, en donde Jesús pasó mucho tiempo predicando, según la Biblia. La mayoría de historiadores cree que ella era de una aldea llamada Migdal o Magdala, hoy en ruinas. En una época hubo una iglesia aquí, en su honor. Por lo demás, el lugar es bastante desolado. Nada que insinúa que hubiera estado casada con Jesús y hubiera perpetuado su descendencia, como afirma el novelista que escribió el Código da Vinci. Comencé siendo escéptico. Cuando empecé a investigar el Código da Vinci, creí que refutaría gran parte de esta teoría sobre María Magdalena, la sangre sagrada y todo eso. Me convertí en creyente. Durante siglos, a María Magdalena se le ha representado como a una prostituta. Su cabello largo se convirtió en un distintivo, simbolizando la vanidad que, según las leyendas, le trajo inicialmente problemas. Dan Brown cree que esta descripción es errada. En la Biblia no dice que María Magdalena fuera prostituta. Y que la iglesia permitió que esto sucediera para ocultar la verdad sobre su relación con Jesús. ¿Usted cree que fue de alguna manera una especie de esfuerzo no solo para marginarla, sino para poner su integridad en tela de juicio? Personalmente sí. Y es posible que su relación con María Magdalena se hiciera a un lado y que ella se representara como... ¿Como desorientada? Desorientada, sencillamente para poder explicar su presencia. Jesús no estaba enamorado de ella, intentaba ayudarla. Dan Brown es novelista, no erudito y religioso, pero parece que su primera afirmación de que María Magdalena no era prostituta es correcta. La creencia común hoy es que María Magdalena era prostituta. Esa creencia común es falsa. No hay fundamento objetivo para esa tradición de largos años de que María Magdalena era prostituta, una mujer de mala reputación. No practicaba la tradición o ocupación más antigua del mundo, como se dice frecuentemente. Pertenecía a un grupo de seguidoras de Jesús. Lo acompañaban para ser, en cierto modo, las auxiliares femeninas en la misión de Jesús. Además, lo apoyaban económicamente. ¿Cómo terminó María Magdalena siendo descrita como una prostituta durante casi 2.000 años si no hay evidencia? Una mujer que viaja con un grupo de hombres, ¿qué puede significar? ¿Debe ser prostituta? ¿Debe ser promiscua de alguna manera? Esa reputación pudo ser parte de los rumores que circulaban por estas comunidades. Peggels dice que puede haber otra razón. Los evangelios en el Nuevo Testamento representan a María Magdalena poseída por los demonios y fue salvada por Jesús. E infortunadamente para ella, la presentan inmediatamente después de una historia sobre una prostituta a quien Jesús perdona sus pecados. Pero la presentan claramente y se entiende que no es la mujer de la escena anterior. El hecho de que hubiera tenido un problema de demonios no implica de ninguna manera que María Magdalena fuera sexualmente promiscua. Hay que entender lo que eran los demonios en esa época, no son como en la ciencia ficción. ¿Cómo eran? Básicamente una enfermedad, una dolencia y como no tenían tecnología ni medicina sofisticada entonces la atribuían a los demonios, a los espíritus malignos. ¿Expulsar los demonios de su cuerpo básicamente significa que se sanó? Que se curó. Sin embargo, en el año 591 el papa de la época Gregorio el Grande pronunció un importante sermón de Pascua declarando que María Magdalena y la prostituta sin nombre eran de hecho la misma persona. Con anterioridad al siglo VI no encontramos ninguna conexión cierta entre María Magdalena y la pecadora o María Magdalena y una prostituta. La imprecisión ocurre con Gregorio. Es una circunstancia infortunada. El Vaticano finalmente corrigió esa aseveración pero solo hasta 1969 1378 años después. Es asombroso para mí y para mucha gente cuánto ha sobrevivido la creencia de que María Magdalena era una prostituta mucho más de un milenio sin prueba alguna que la apoye. Los eruditos con quienes hablamos dicen que lo más injusto de todo es que se eclipsó información importante que proporciona la Biblia en relación con María Magdalena. María Magdalena es de las santas más importantes de la iglesia. Es la mujer que con mayor frecuencia se menciona en los evangelios del Nuevo Testamento entre los seguidores de Jesús. Hay ocho listas de grupos de mujeres que viajaban con Jesús y siete de esas ocho listas están encabezadas por María Magdalena. La Biblia dice que ella estaba al pie de la cruz cuando Jesús murió al lado de su madre mientras los hombres seguidores de Jesús en su mayoría estaban escondidos. Entre sus amistades y sus discípulos María Magdalena era la más cercana a él. El padre McBride cree que María Magdalena hubiera sido reconocida como uno de los principales apóstoles de Jesús posiblemente el apóstol más sobresaliente si hubiera sido hombre. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos según las narraciones del Nuevo Testamento en tres lugares se le apareció a María Magdalena primero. Ella no fue solo un testigo fue testigo excepcional. Tenía entonces todas las credenciales para ser apóstol. Pero algo de todo esto significa que estaba casada con Jesús. Venimos aquí a Jerusalén a investigar las afirmaciones que aparecieron recientemente en el exitoso libro El Código da Vinci. Afirmaciones que han existido durante siglos en leyendas e historias de que Jesús y María Magdalena eran marido y mujer y que quizá tuvieron una hija. No es un tema fácil de abordar. Hay muy poca información de lo que sucedió en este lugar en el siglo I. Y los expertos con frecuencia toman la información que encuentran disponible y le dan interpretaciones totalmente disímiles. Siendo conscientes de este hecho nos dedicamos a averiguar lo que nos dice la Biblia cristiana en relación con Jesús y María Magdalena. María Magdalena. Ella es evidentemente una de las seguidoras más fieles de Jesús desde la condición de ser discípula y seguidora. Pero no está casada con Jesús ni es alguien de su familia hasta donde sabemos porque no la nombran como familiar ni nada parecido. Le preguntamos a la conferencia estadounidense de obispos católicos la posición de la iglesia católica respecto al posible matrimonio de Jesús. Dijeron que no existía doctrina oficial sobre el tema pero que según opinión de la iglesia no era casado porque esta información no aparece en los evangelios. Ahora, es cierto que la Biblia no dice que Jesús fuera casado pero tampoco dice que fuera soltero. Les preguntamos a historiadores de todas las tendencias si era posible y oímos una variedad de opiniones. Jesús no era casado aunque creo que especialmente en los últimos 40 años se han escrito muchos libros que tratan de casar a Jesús como una madre ansiosa por casar a su hijo soltero entrado en años. creo que es totalmente plausible pensar que Jesús pudo casarse era una práctica normal para los hombres judíos también era normal no mencionar que tenía esposa hubiera sido inusual que un rabino no se casara pero el peso de la evidencia que tenemos me sugiere lo contrario que de hecho era célebre todo en la tradición de la iglesia sugiere que Jesús era soltero ¿hay alguna evidencia en la Biblia cualquier cosa que nos enseñe o nos informe si Jesús fue o no casado? no nada en ninguno de los dos sentidos no hay nada no estoy diciendo que es imposible que se hubiera casado ¿es posible que fuera casado? sí ¿eso amenazaría su divinidad? en mi opinión no salvo que considere la intimidad sexual dentro del matrimonio de alguna manera pecaminosa o corrupta entonces la respuesta a su pregunta es no Jesús pudo casarse sin ningún compromiso y seguir siendo el hijo de Dios sí sin comprometer la fe histórica de la iglesia en él como verdadero Dios y verdadero humano Jesús hace muchas cosas que son muy humanas que no menoscaban su divinidad no creo que el hecho de que fuera casado necesariamente afectara su divinidad pero ni el doctor Buck ni el padre McBryan creen que Jesús fuera casado dicen que la evidencia más fuerte se encuentra en la Biblia uno de los primeros testimonios que tenemos es el del apóstol Pablo a quien no le gusta esconder nada y es cuando le preguntan si tiene o no el derecho a tener esposa el doctor Buck se refiere a la primera carta de Pablo a los corintios se diría que Pablo se lamenta por el hecho de que quería ser casado San Pablo dice no tengo derecho a tener esposa como los hermanos de Jesús o como los otros apóstoles incluyendo a Pedro si Jesús estuviera casado él hubiera dicho no tengo derecho a tener esposa como Jesús no dice eso no dice eso no obstante el novelista Dan Brown afirma que la evidencia de que Jesús era casado y casado con María Magdalena es aún más convincente en su investigación en donde encontró la información que lo llevó a creer que ella era en realidad la esposa de Jesús en ese tiempo de la historia si un hombre judío joven no era casado se hubiera mencionado eso era prácticamente un pecado sin embargo no hay mención de ese hecho dentro del judaísmo en el siglo primero no era posible no ser casado la norma era el matrimonio ni siquiera existía una palabra para soltero en su idioma Margaret Starbird es la autora de varios libros en los cuales Dan Brown confió al escribir el código da Vinci pero ella no es erudita bíblica ni teóloga era obligación de un padre encontrarle esposa a su hijo antes de que el joven cumpliera 20 años entonces casi no se sabía de un hombre que no estuviera casado en el judaísmo pero la situación no es tan evidente como Starbird y Brown quisieran que creyéramos aunque si hubiera sido poco usual que un judío fuera soltero no era inaudito los llamados pergaminos del mar muerto encontrados en estas cuevas en el desierto en las afueras de Jerusalén lo dejan muy en claro esta era una comunidad completa de hombres judíos jóvenes que dedicaron su vida a Dios y los pergaminos parecen decirnos que todos eran solteros y célibes el tema de que Jesús hubiera sido casado es muy interesante era muy extraño que un hombre judío fuera soltero por otro lado tenemos registros de Juan el Bautista de quien claramente Jesús era discípulo Juan el Bautista vivía en el desierto comiendo miel y langostas salvajes era casado existe una teoría de que las personas que escribieron los pergaminos del mar muerto los escenos que eran célibes influyeron en Juan el Bautista si por lo menos algunos de los escenos en Qumran eran célibes y parecen haber influido en Juan el Bautista Jesús y Pablo ¿por qué el mismo Jesús no pudo ser célibe? pero Margaret Starbitt indica otras piezas de lo que llama evidencia en las propias escrituras cristianas el Nuevo Testamento aunque la Biblia no dice abiertamente que Jesús era casado usted dice que está escrito en forma cifrada y secreta sí Starbitt dice que los hechos están ahí si se sabe en dónde buscarlos un lugar es la historia de los evangelios sobre una mujer llamada María Magdalena que unge los pies de Jesús con aceite y lo limpia con su cabello Margaret dice que la unción es idéntica a otros rituales antiguos de la región que incluían la unción de los reyes es un ritual de matrimonio la unción del rey era en realidad el rito nupcial era prerrogativa de la novia real ungir a su esposo y luego se iban al aposento nupcial entonces este antiguo rito litúrgico en toda esta región del cercano oriente se celebra en forma casi exacta en los cuatro evangelios pero la biblia pero la biblia no dice que la mujer que unge a Jesús es María Magdalena la llama María de Betania quiere decir que era de este pueblo hoy llamado Al-Azaria en las afueras de Jerusalén ni siquiera cerca de Migdal o del mar de Galilea la teoría de Margaret Starwood es que María de Betania es María Magdalena según ella la palabra Magdalena no se refiere al lugar del cual es oriunda es una especie de título que los escritores de la biblia le dieron usted dice que María de Betania es María Magdalena la llaman María la Magdalena ¿por qué la llaman la Magdalena? bueno Magdala significa torre y también significa un lugar alto un lugar elevado entonces quizá pudo ser un título como Catalina la Grande la llaman la grande o la elevada al darle este epíteto es absolutamente claro en mi opinión que esta mujer no era de una población llamada Magdala ¿por qué es tan claro? la población llamada Magdala no existía con ese nombre en el tiempo de Jesús pero cuando investigamos esta afirmación arqueólogos israelíes la contradijeron nos dijeron que el nombre de la población Migdal si existía en el siglo I cuando vivieron María y Jesús no obstante Margaret Starbitt nos hizo otra observación que resultó fascinante en el evangelio según San Juan María Magdalena llora sola en el jardín cerca de su tumba cuando la sorprende alguien que resulta ser el resucitado Jesús ella lo llama y él le dice no me toques aparentemente porque todavía está en un estado entre la vida y la muerte ella quería abrazarlo y él le dijo no me toques aún no he ascendido a donde mi padre es decir había entrado en una nueva forma de existencia esta escena ha sido dibujada una y otra vez por grandes artistas occidentales bajo el título No Limitangere en latín no me toques pero las versiones más antiguas de los evangelios escritas en griego dicen algo un poco diferente el griego en realidad dice no me estreches que es un verbo mucho más íntimo en otras palabras ella lo abraza y él dice no me estreches y esa clase de abrazo hubiera sido poco usual si no fuera entre un esposo y una esposa sí porque tenían tabúes respecto a que una mujer tocara a un hombre que no fuera su esposo por eso era escandaloso pero Daryl Buck dice que esto no sugiere que Jesús y María fueran marido y mujer es un acto espontáneo de devoción sin preocuparse por la opinión de los demás respecto a lo que ella hace la mayoría de eruditos bíblicos con quienes hablamos está de acuerdo con el concepto de Daryl Buck pero hallamos uno que cree que la escena en el jardín podría indicar una relación íntima entre María Magdalena y Jesús ella no se acercó a tocarlo con los dedos diciendo si eres real quería abrazarlo y no hay nada malo en eso de hecho si alguien llegara ahora y dijera tenemos evidencia incontrovertible de que Jesús era casado adivinen con quien yo diría que la opción segura es María Magdalena si era casado era obviamente tenía que ser ella con María Magdalena está escrito que la noche antes de su muerte Jesús reunió a las 12 personas más cercanas a él para una última cena aquí en Jerusalén siglos después Leonardo da Vinci dibujaría esta cena como ninguno antes que él Cristo la víspera de su ejecución diciéndoles a sus amigos que pronto sería traicionado pero Leonardo escondió un mensaje en este dibujo algo que ha pasado desapercibido durante generaciones indicios de una relación con una mujer a quien la historia estigmatizó como prostituta María Magdalena me enteré de María Magdalena y Leonardo da Vinci por primera vez hace 15 años un día nuestro profesor inició la clase mostrándonos una diapositiva de la última cena un cuadro que yo creía que entendía bastante bien luego indicó lo que yo vi como una omisión bastante evidente la aparente ausencia en el dibujo de la copa de Cristo hace mucho se rumora que ese cáliz o copa que según la Biblia Jesús usó esa noche es el santo grial la reliquia perdida que según se cree fue sacada de Jerusalén y escondida en Europa durante siglos por alguna razón Leonardo da Vinci resolvió omitir el cáliz del cual supuestamente los discípulos bebieron su vino no hay cáliz no hay copa en ninguna parte todos en clase quedamos perplejos pensando que extraño cuando el profesor dijo quizá el santo grial sí esté ahí y él creía que el santo grial estaba en el cuadro de Da Vinci de la última cena dijo si miran a la derecha de Jesús ahí está el santo grial y su nombre es María Magdalena Leonardo vivió en Florencia en el siglo XV era una ciudad de genios polémicos Botticelli Miguel Ángel Leonardo era conocido por la sutileza de su pintura y sus ideas insólitas era bastante excéntrico por ejemplo le gustaba vestirse con trajes de terciopelo se dejaba una barba muy larga algo inusitado para su época era el tipo de persona que se hacía notar no había forma que pasara desapercibido de ninguna manera su apariencia era imponente y muy respetado porque era un gran intelectual muy culto ¿qué clase de persona era? ¿cómo era su personalidad? es difícil decirlo un individuo solitario muy dedicado comprometido e intelectual en realidad no sabemos demasiado de su vida porque no se escribió mucho sobre él en su época lo poco que sabemos lo aprendimos en su mayor parte de los cuadernos que empezó a escribir cuando tenía 30 años miles de hojas cubiertas con una escritura invertida de surto planos observaciones descripciones y cálculos los historiadores nos dijeron que esos cuadernos no mencionan nada de María Magdalena pero si nos dicen que Leonardo tenía toda clase de creencias insólitas para la época creía que el hombre podía encontrar una manera de volar cinco siglos antes del invento del avión hay una gran cita sobre Leonardo fue un hombre que despertó de un profundo adormecimiento solo para encontrar que el resto del mundo todavía dormía absolutamente hermosa era alquimista matemático arquitecto inventor un hombre adelantado siglos a su tiempo y tuvo el infortunado reto de ser un hombre moderno de razón nacido en una edad de profundo fervor religioso una edad en la cual la ciencia era sinónimo de herejía usted cree que era el tipo de hombre que escondería información en sus cuadros sin duda porque vivía en una época en la cual esta información él no podía pararse en una esquina y proclamar lo que sentía respecto a un tema contrario a la iglesia tan brown cree que leonardo puso en su arte lo que omitió en sus cuadernos y que usó su estilo sutil como herramienta para transmitir sus verdaderas creencias cuando miro la monalisa veo una fusión perfecta de hombre y mujer y creo que esa fue su intención ¿qué quiere decir? es andrógena no es claramente una mujer yo diría que leonardo da vinci era un pintor lo suficientemente hábil para erradicar cualquier duda sobre la sexualidad de un sujeto o más bien el sexo de un sujeto si eso era lo que él quería entre más aprendía de da vinci más empecé a intuir que era el tipo de hombre que contaría esta historia de una manera muy sigilosa en 1495 leonardo da vinci empezó a pintar la última cena en una pared de la iglesia de santa maría de la grazia en milán ¿qué me dice de la última cena? bueno se ha especulado teorizado que la figura junto a jesús que parece ser juan es en realidad maría magdalena que junto a él está sentada una mujer no un hombre y es un hombre muy afeminado si es un hombre Juan casi siempre se representa como afeminado ¿por qué razón? es joven no tiene barba por ejemplo en la mayoría de representaciones de la última cena Juan está dormido sobre la mesa o dormido sobre el pecho de Cristo y eso pasa en la Biblia se basa en el evangelio de San Juan si resulta ser María Magdalena ¿en dónde está Juan? había doce apóstoles hay doce hombres junto a Cristo ¿en dónde está Juan? ¿Juan fue eliminado o reemplazado por la Magdalena? no tiene sentido ¿no es posible que sea una mujer la que está junto a Jesús? desde luego que no parece una mujer no parece ¿por qué no? porque parece un hombre joven no vemos senos existe el hecho de que tiene cabello largo Cristo también lo tiene el apóstol con los brazos extendidos también tiene cabello largo al igual que la figura de la izquierda en todas las demás figuras los rostros son indiscutiblemente masculinos mientras que el de Juan se ve muy femenino en la mayoría de representaciones de la última cena en Florencia parece ser un hombre muy joven si observa el cuadro es claramente una mujer ¿por qué tantos historiadores del arte descartan esta idea como absolutamente grotesca y absurda? creo que es porque vemos lo que nos han dicho que veamos usted dice que también ve significado en la posición de sus cuerpos y en que forman una V así es las pinturas son simbólicas por naturaleza la idea de una V en el cuadro la V siendo un símbolo desde mucho antes de Leonardo da Vinci el símbolo de la feminidad este símbolo aquí es esencialmente el útero quiero decir en su sentido simbólico muy estricto solo encontramos un historiador de arte prominente que según dijo desde hacía mucho tiempo creía que la figura podría ser una mujer y no un hombre en 1979 lo dije era uno de los principales expertos del mundo en el tema de Leonardo estamos viendo una copia de la última cena Pedretti cree que la obra de uno de los mejores alumnos de Leonardo puede probar que la figura es una mujer y debajo un retrato un retrato femenino basado en Juan el apóstol Juan el alumno terminó haciendo un retrato basado en la persona sentada al lado de Jesús en la escena de la última cena de Leonardo es la misma figura que vimos antes con la misma clase de cabello un cabello hermoso crespo cae como una cascada de agua y lindas facciones esta persona indudablemente no es un hombre no hablamos de cualquier cuadro hablamos de la última cena hablamos de quienes estaban presentes la noche anterior a la crucifixión de Jesucristo el hecho de que una persona tan erudita e inteligente como Leonardo da Vinci por alguna razón pusiera a María Magdalena en el centro de este momento increíblemente importante en la historia implica que lo hizo con ironía disimulada o que sabía cosas que nosotros no sabíamos pero si Leonardo sabía algo de María Magdalena que la mayoría de la gente no sabía quién le dio esa información la novela El Código Da Vinci sugiere que pertenecía a una sociedad secreta que transmitía este peligroso conocimiento de generación en generación a principios de la década del 60 se encontró un juego de documentos olvidado en los estantes de la biblioteca nacional francesa llamado los archivos secretos o les dossiers secrets no se conoce con certeza su origen los documentos hacen numerosas referencias a algo llamado el priorato de Sion y a una serie de grandes maestros del priorato a través de los siglos entre los nombres están algunos de los más famosos artistas y pensadores de la historia occidental Isaac Newton Botticelli uno de los nombres es Leonardo Da Vinci para Carlo Pedretti fue una revelación porque se sabe muy poco de los últimos años de Leonardo excepto que vivió en Francia buscó evidencia de la vinculación de Leonardo con un priorato de Sion secreto encontré algunas conexiones que no podían ser inventadas y quise llegar al fondo del asunto y efectivamente no llegué a ninguna parte hoy todavía busca si Leonardo pertenecía a una sociedad secreta que tenía información sobre María Magdalena y Jesús cuál era esa sociedad y de dónde obtuvo su información la respuesta puede estar en leyendas que circulan en el sur de Francia el código Da Vinci es una novela policiaca la trama incluye un asesinato en el Louvre el famoso museo de arte en París un cuerpo arrojado cerca de la obra maestra de Leonardo la Mona Lisa una tensa persecución nocturna por las calles de París sugerencias de que el asesinato está conectado a un secreto tan poderoso que podría derrumbar la iglesia católica y de que el mismo Leonardo Da Vinci pertenecía al misterioso grupo llamado el Priorato de Sion que conocía el secreto y lo transmitía a unos pocos personajes selectos a través de las generaciones en la novela por todo París en Londres y aún en un santuario llamado Roslyn Chapel en Escocia hay escondidas adivinanzas que contienen indicios ¿cuál es el secreto? que Jesús se casó con María Magdalena y que ella dio a luz a su hija y la trajo aquí al sur de Francia después de la crucifixión según la teoría los descendientes de Jesús se casaron con miembros de la primera familia real francesa la dinastía merovingia el autor sugiere que la sangre de Jesús y María corre por las venas de ciertas familias de Europa aún hoy día en su libro habla del hecho de que Leonardo da Vinci pertenecía a una sociedad secreta que sabía que María Magdalena era la esposa de Jesús así es y que es posible que María Magdalena hubiera dado a luz a una hija que inició una descendencia correcto bien ¿en dónde encontró esa idea? ¿qué tipo de investigación lo llevó a esa teoría? esa información se conoce desde hace tiempo y se han escrito muchos libros sobre esta teoría que se relaciona con el priorato de Sion y los reyes merovingios decidimos examinar las fuentes y libros que según Brown le sirvieron de base y descubrimos que no existe evidencia de una niña ni de una descendencia en ningún documento histórico verificable en ninguna parte pero hay leyendas que incluyen algunas de las ideas que se encuentran en la novela de Brown que dicen que María Magdalena se huyó de Jerusalén después de la crucifixión de Jesús y llegó a Provenza en la costa sur de Francia ahora creo que debido al peligro en que estaba posiblemente porque era madre era importante para la familia y amigos de esta mujer mantenerla escondida y creo además que la sacaron de Jerusalén la llevarían a un lugar seguro y aquí aparecen las leyendas y dicen que huyendo de la persecución llega a las costas de Francia una pequeña embarcación sin remos y que trae el santo grial Margaret Starbitt ha escrito varios libros aprovechando la leyenda francesa que dice que María Magdalena y Lázaro su hermana Marta y dos primas de la Virgen desembarcaron en algún lugar cerca de esta población que hoy se llama en su honor las Santas Marías del Mar el santo marido de la mer todas tres primas de la Virgen María en Palestina eran perseguidas y las embarcaron en un bote sin vela ni remos después de una violenta tormenta llegaron a nuestras costas al oeste de la desembocadura del pequeño Rodano esto no está en la Biblia es lo que dice la leyenda local pero es tan importante que el código da Vinci se atiene a este saber popular para formular su teoría ¿qué averiguó sobre la leyenda de María Magdalena en el sur de Francia? en realidad es el lugar en donde la historia es bastante sólida todos esencialmente cuentan lo mismo que María Magdalena encinta viajó al sur de Francia y que tuvo una hija Sara y la crió no encontramos a nadie que nos contara esa historia cuando fuimos a las Santas Marías del Mar se dijeron que cuando las Marías y Lázaro llegaron una mujer joven de tez morena iba con ellos y que su nombre era Sara nadie dice que era la hija de María Magdalena una tradición oral cuenta que era la criada egipcia de las dos Santas Marías y que llegó con ellas en el bote se dice que era adolescente hoy se le dice Santa Sara y es especialmente venerada por los gitanos que se consideran los residentes expertos en su historia era una chica joven de 17 años recorría esta región en un caballo blanco salvándole la vida a todos los niños enfermos ni siquiera los gitanos creen que Sara era la hija de María Magdalena o la hija de Jesús esto es un sacrilegio porque no es bueno decir cosas como esas de Jesús Jesús nunca se casó con nadie y Santa Sara era egipcia la criada egipcia la servante de egipcia no nunca he oído decir eso y creo que aun si las personas saben algo no lo dicen porque no se puede ser cristiano y aceptar esta idea no eso no es lo que se dice en Francia ni en Santas Marías ese es un problema estadounidense aunque encontramos pocos indicios de evidencia de una hija de María Magdalena si encontramos mucho saber popular que sugiere que María Magdalena vino al sur de Francia una de esas historias nos trajo a este lugar una región llamada Languedoc este lugar se relaciona con las leyendas del misterioso santo Grial el Grial ha sido asociado con la copa que usó Jesús en la última cena después llevada junto a la cruz para recoger gotas de su sangre fue sacado subrepticiamente de tierra santa después de la crucifixión y escondido en Europa durante siglos la teoría que venimos a investigar aquí dice que el cáliz que recogió la sangre de Jesús se escondió en Francia pero de copa no tenía nada las primeras leyendas dicen que María Magdalena llevó el santo Grial a Francia todas las leyendas y cuentos sobre los caballeros de refugiente armadura que recorrían Europa en busca del cáliz sagrado se supone que el santo Grial es el cáliz sagrado que en un tiempo guardó la sangre de Jesús pero usted dice que el santo Grial es creo que el cáliz sagrado que en un tiempo guardó la sangre de Jesús era la misma María Magdalena como cáliz de su hija cáliz para su familia ¿cree que el santo Grial es María Magdalena? sí ¿de dónde vino esta idea? todo lo que se ha escrito y dicho debo decirlo se basa en mi trabajo Henry Lincoln es un autor cuyos libros son una de las fuentes principales de la historia que leímos en el código da Vinci la hipótesis la hipótesis que presentamos es que María Magdalena la esposa de Jesús vino a Francia y trajo el santo Grial el santo Grial era de hecho su útero la descendencia de sangre de Jesús eso es lo que usted cree no no es que crea o no crea algo es una hipótesis es una hipótesis en 1980 Lincoln y dos colegas escribieron un libro en el cual unieron las historias sobre María Magdalena y otros fragmentos y partes de leyendas e historias de Francia según la historia resultante no solamente María Magdalena estaba casada con Jesús sino que sus descendientes se casaron con reyes franceses que terminaron gobernando esta parte de Francia durante la edad media la dinastía Merovingia los Merovingios tienen una historia muy extraña en relación con su origen la madre del primer rey Merovingio fue impregnada por una criatura marina un pez y uno de los primeros símbolos de Jesús fue un pez trataré de resumir si la primera reina Merovingia fue impregnada por una criatura marina el pez que según usted podría simbolizar a Jesús entonces los miembros de la línea real Merovingia serían descendientes de Jesús claro tiene razón por lo menos en una cosa el primer símbolo de Jesús fue este dibujo de un pez sin embargo toda la teoría de una descendencia de Jesús en el sur de Francia se basaba en esto ¿por qué no decir que María Magdalena fue impregnada por Jesús? no es la forma aceptada por la ortodoxia no se puede tener un Jesús casado ¿era muy peligroso decirlo? cualquier cosa que sea opuesta a la ortodoxia es peligrosa la iglesia reacciona con violencia piense en la inquisición Lincoln y sus colegas también examinaron unos documentos extraños que aparecieron en la biblioteca nacional francesa a principios de la década del 60 llamados los archivos secretos les dossiers secrets encontraron múltiples referencias a una organización llamada priorato de Sion que parecía remontarse a la edad media alrededor del tiempo de las cruzadas y el priorato de Sion se estableció para proteger a los descendientes de esta línea real la sangre merovingia hermoso muy bien lo hizo eso es todo si Lincoln concluyó que el priorato de Sion debió ser iniciado por los nobles descendientes de Jesús en esta región también cree que organizaron una fuerza militar propia los caballeros templares que lucharon contra los cruzados y que los indicios de todo esto se encuentran en las famosas historias románticas escritas en Francia en la edad media hoy día las conocemos como las leyendas del rey Arturo y el santo grial si estudiamos lo que los romances del grial nos dicen sobre los templarios se refieren a ellos como los guardianes del santo grial y de la familia del santo grial entonces tenemos a esa familia real y la función de los templarios era protegerla creo que los custodios del grial y de los secretos del grial fueron originalmente los caballeros templares de hecho en la literatura medieval la historia de Percival dice que los caballeros templares eran los custodios de la familia del grial no dice que es la familia del grial pero la llama así cuando regresemos ¿quiénes eran los caballeros templares y realmente protegían un secreto poderoso? ciertamente María Magdalena en mi mente fue una figura más importante en la historia de lo que a muchos de nosotros nos llevaron a creer y el santo grial se ha convertido en metáfora para ella primordialmente porque desde el tiempo de María Magdalena hasta el presente estas eran ideas de las cuales no podíamos hablar abiertamente una historia alterna una historia peligrosa a la cual era necesario referirse por medio de metáforas Dan Brown es el autor del exitoso libro El Código Da Vinci sustentado en parte en ideas encontradas en un libro que salió a la luz pública hace varios años como investigación no ficticia un libro publicado a principios de la década del 80 llamado La Santa Sangre y el Santo Grial fue fuente de mucha controversia porque entre otras cosas teorizó que María Magdalena y Jesús eran casados y tuvieron una hija y que el secreto de la descendencia que sobrevivió fue protegido durante siglos por una sociedad secreta cuya fuerza militar en un momento dado se controlaba por los caballeros templares históricamente conocemos varios hechos sobre los templarios primero que existieron como orden de caballeros durante las cruzadas estos son o fueron algunos de ellos los fundadores fueron un grupo de nobles franceses algunos de ellos relacionados entre sí los caballeros templares eran una orden de monjes guerreros una idea extraordinaria los guerreros matan a la gente los monjes no eran famosos por sus gritos de batalla religiosos y por arremeter contra el ejército musulmán que los aniquilaba al convertirse en mártires según las creencias sus pecados se borrarían por completo e irían directamente al cielo a principios del siglo XII los caballeros templares llegaron a Jerusalén al comienzo había solo nueve en poco tiempo su número creció y se hicieron y se hicieron muy poderosos aún el papa les otorgó privilegios especiales se establecieron alrededor y debajo de la nueva sede cristiana construida en el lugar de lo que fuera muchos siglos antes cuando Jesús estaba vivo en el templo judío se rumoraba que los caballeros templares habían encontrado algo debajo de esas estructuras en una zona subterránea llamada los establos de Salomón el rumor era que habían llevado a Francia alguna especie de tesoro la teoría es que se trataba de documentos documentos contrarios a la historia de Cristo promulgada por la iglesia independientemente de lo que hayan encontrado los templarios se extendieron y crecieron durante unos 200 años hasta que el rey Felipe IV de Francia los dominó y la policía del pensamiento del Vaticano la Inquisición los acusó de herejes los torturó y los ejecutó de su investigación dígame que le hace creer que encontraron documentos debajo del templo de Salomón que decían que Jesús era casado y María Magdalena era su esposa es sentido común no hay otra explicación para mí para que estos caballeros adquirieran de pronto tanto poder y luego fueran atacados por el Vaticano en forma tan violenta debe ser porque trataron que la iglesia trató de alguna forma de mantener algunos documentos ocultos otras personas que han dedicado años al estudio de los caballeros templares creen que esta teoría es ridícula Humberto Eco ha escrito varios libros incluyendo el nombre de la rosa tiene todo un salón en su casa que llama su biblioteca de libros sobre teorías equivocadas que hay de cierto en la teoría de que los caballeros templares encontraron algo bajo el antiguo templo de Salomón en Jerusalén tan valioso que dinero dinero encontraron dinero ni documentos ni información que usaron para chantajear no con relación a eso pero tenemos documentos que confirman que se hicieron muy ricos de hecho los caballeros templares tenían tanto dinero que se convirtieron en los banqueros de Europa la mayoría de eruditos cree que los templarios fueron exterminados no porque tuvieran un secreto que amenazar al Vaticano sino por la codicia del rey Felipe IV de Francia en el transcurso de dos siglos se hicieron muy adinerados inmensamente adinerados y fue claramente ese dinero lo que le llamó la atención a Felipe el Hermoso en Francia a comienzos del siglo XIV ya había atacado a los judíos y a los lombardos por su dinero y en 1307 creyó que podía hacer lo mismo con los templares y Felipe el Hermoso rey de Francia aparentemente tenía un buen motivo estaba endeudado y necesitaba dinero desesperadamente según parece gran parte de la deuda era con los caballeros templares las acusaciones formuladas en su contra por Felipe en 1307 fueron extraordinarias grotescas formas de blasfemia de orinarse sobre una cruz de maldecir a Cristo imposible inimaginable los caballeros templares eran ortodoxos no tenían nada de herejes y eran terriblemente aburridos quizá por eso las acusaciones tuvieron eco porque la gente se sorprendió era la gran mentira si se usa la gran mentira en contra de alguien y se hace lo suficientemente grande la gente dice el rey de Francia jamás mentiría en esa forma y sin más desaparecieron los templarios y su dinero siempre se ha especulado que si trajeron un tesoro con ellos desde Jerusalén lo escondieron en alguna parte antes de su exterminio lo único que sabemos con certeza es que los caballeros templares resistieron por última vez al rey de Francia aquí en las colinas y valles de Languedoc cerca del norte de España y la región está llena de historia que según algunos sugiere que aquí si se esconde un secreto Starbitt cree que el secreto se relaciona con María Magdalena le colocaron su nombre a muchas iglesias en su honor es la santa patrona de los viñedos hay mucha energía y reliquias magdalenienses y así se puede decir en el sur de Francia para ella una de las evidencias es la colección de marcas al agua o filigranas símbolos estampados en papel y manuscritos de la edad media el león de Judá el león de Judá es como reconozco que la cola es muy extraña es el símbolo merovingio el símbolo dice Starbitt es el de la gran línea real francesa los reyes merovingios como erudita en este tema ¿qué ven estas? bueno esta es una marca al agua del siglo XV y león de Judá era uno de los títulos de Cristo se menciona en el libro de la revelación este tiene una corona y tiene la descendencia merovingia en la cola es bastante gráfico es una descendencia una referencia a la descendencia es entonces una marca al agua herética ¿por qué se considera herética? porque la iglesia niega que Cristo estuviera casado y que su descendencia existe es cierto que en la época medieval el sur de Francia era un semillero de movimientos heréticos algunos grupos como los templarios fueron perseguidos y aniquilados por tener puntos de vista que diferían con la iglesia católica romana entonces en el poder como en el caso de los templarios se ha sugerido que se debió a que escondían un peligroso secreto las ruinas del castillo de Montsieu en la parte alta de una montaña en el sur de Francia son un recuerdo de uno de esos grupos los cátaros su nombre cátari significa puro en griego se regían por revelaciones personales en oposición a la guía o instrucciones impartidas por las autoridades religiosas de la época estigmatizados como herejes por la iglesia católica romana muy poco queda fuera de los registros de la inquisición para contarnos sobre ellos protagonizaron la masacre de Montségur en donde sitiaron a más de 200 herejes y los quemaron vivos y eso fue en 1244 entonces toda la primera parte del siglo XIII es una sangrienta batalla en toda esta región del sur de Francia los cátaros se resistieron por última vez y fueron quemados vivos en Montségur Margaret Starbird cree que se debió a que seguían una creencia secreta un secreto relacionado con María Magdalena ya que glorificaban a las mujeres los historiadores de la época disienten no temo que es más bien lo contrario porque los cátaros acusan a las mujeres de ser demonios por tener bebés los escritos de los cátaros que sobreviven y lo que dicen los teólogos que se comunicaron con ellos es que los cátaros creían en dos principios el principio malo que es físico y el principio bueno que es espiritual el resultado neto es que todo lo que es físico del cuerpo viene del demonio en ese sentido las mujeres son malas en la teología cátara porque tienen los medios para perpetuar la vida y por lo tanto para continuar capturando espíritus y cuerpos malignos cualquiera que sea la verdad sobre sus creencias murió con ellos habíamos hablado con varios de los autores cuyos libros proporcionaron inspiración para la novela El Código Da Vinci ahora entendíamos que habían desarrollado una teoría sustentada en información fragmentada respecto a lo que sucedió aquí en la Edad Media los templares y su tesoro la herejía de los cátaros creyeron que estas asociaciones compartían un secreto que transmitían en historias como las leyendas del Grial y que a esto se debía la persecución de la iglesia la Inquisición se estableció para acabar con estos grupos recuerden que esta es una teoría y una teoría sostenida por pocos fuera de Margaret Starbitt bueno lo que sucede es que todo vacío tiene que llenarse y así surgen las leyendas la gente sabe algo de alguien y luego quiere saber más y se incluyen datos en las biografías un poco exagerados y a medida que pasa el tiempo se incluye más y más información y cada vez nos apartamos más de la fuente original y ya no estamos seguros qué es realidad y qué es exageración qué es leyenda por así decirlo una de las razones por las cuales toda esta región ha recibido renovada atención en el último siglo es porque a finales del siglo XIX fue escenario de una nueva serie de eventos insólitos y todavía misteriosos un humilde sacerdote el padre Berenger fue asignado a la ruinosa iglesia de la Magdalena aquí en un lugar llamado Rennes le Chateau la historia cuenta que el padre señor reparaba el altar cuando encontró una especie de tesoro igual que los caballeros templares y los cátaros se enriqueció reconstruyó la iglesia y la decoró con objetos extraños y se hizo poderoso comenzaron a visitarlo personajes famosos como Emma Gould conocida cantante de ópera francesa Claude Bissi el compositor francés nos dicen que vinieron aquí y no solamente una famosa cantante de ópera y Claude Bissi renombrado compositor también un archiduque de Halsborg se dice que vino aquí sí de pronto empezó a frecuentar círculos espléndidos el padre Sernier también aparentemente agrandó su casa y contrató ama de llaves Marie de Marino era una chica bonita se mudó a vivir con él cuando tenía 18 años y lo cuidó por el resto de su vida bueno el resto de la vida de él y cuando misteriosamente un obispo local intentó retirar al padre Sernier de su diminuta parroquia las autoridades del Vaticano en forma igualmente misteriosa intervinieron para protegerlo los conocí y los conocí pero no sé qué sucedió allá el padre Sernier dijo alguna vez en dónde consiguió su dinero se lo dijo no, no nunca nos dijo no era tan estúpido como para decirnos desde luego una idea popular es que todos estos eventos tuvieran relación con lo que fuera el tesoro secreto que los caballeros templares trajeron de Jerusalén durante las cruzadas conocimientos secretos relacionados con Jesús María Magdalena y su descendencia otra versión de la historia dice que cuando el padre Sernier murió le dejó su fortuna a su ama de llaves y confidente Marie según la leyenda pocos años después cuando el gobierno francés pidió registros relacionados con el origen de la fortuna Marie prefirió quemarla antes que hablar sé que nadie sabe pero qué cree que pudieran tener esos documentos para que él se enriqueciera tan repentinamente estaban escritos en latín antiguo y con seguridad encontró alguna información algunos datos que le dieron poder ¿cree que de alguna manera tenían relación con María Magdalena? en mi opinión personal sí quiero decir creo que esos documentos tenían relación con María Magdalena bueno no existe evidencia a la cual pueda acudir y afirmar por eso creo que encaja con la historia Dan Brown aparentemente está más convencido que el hombre que originalmente popularizó esta teoría ¿es posible que toda esta historia de que el padre Saunier encontró pergaminos secretos bajo el altar sea un mito? desde luego ¿usted qué cree? ni creo ni no creo en algo sé o no sé y no sabe no si alguna parte de esta historia es cierta no sé muchas personas creen que saben leen lo que he escrito y creen que saben no se dan cuenta que esas historias cuando las escribo están en sentido condicional y siempre precedo estas narraciones diciendo ¿se dice qué? o ¿nos dicen qué? cuando regresemos si Jesús y María tuvieron una hija como afirman algunos y su linaje sobrevivió ¿en dónde están sus descendientes ahora? vinimos al sur de Francia a investigar algunas afirmaciones incluidas en la polémica novela El Código Da Vinci que María Magdalena y Jesús tenían descendientes que se casaron con los primeros reyes cristianos de la región los merovingios que sus descendientes se casaron con familias nobles y finalmente se dispersaron por toda Europa que estas familias formaron una sociedad secreta llamada Priorato de Sion y crearon los medievales caballeros templares como su fuerza militar y que al Priorato pertenecieron algunos de los más notables pensadores en la historia europea como grandes maestres de su misteriosa organización entonces ¿el Priorato de Sion realmente existió? entrevistamos a historiadores y escritores y muchos de ellos descartan el Priorato de Sion como una fabricación moderna no creo que podamos saber no creo que exista manera de saber se ha descrito de muchas formas desde un pequeño elaborado hasta una muy poderosa sociedad secreta aún existente en Europa La idea de que el Priorato sí existe viene primordialmente de esos extraños documentos de los cuales descontamos los que están guardados en la biblioteca francesa los dossiers secrets nadie los había visto hasta que aparecieron en 1966 tienen varios árboles genealógicos que se remontan a la nobleza francesa como referencias a una sociedad secreta el Priorato con grandes maestros tales como Leonardo da Vinci protegiendo algún secreto desconocido Hay tantas historias sobre Leonardo da Vinci durante siglos las personas han escudriñado el tema de la sonrisa de la Mona Lisa que señalarle otra conexión con un Priorato de Sion no molesta a nadie excepto por el hecho de que tengo la impresión de que las primeras noticias sobre el Priorato de Sion se divulgaron tres siglos después de la muerte de Leonardo ¿no cree que el Priorato de Sion existiera cuando Leonardo estaba vivo? No, no creo Muchos expertos descartan toda la idea de un Priorato de Sion y del secreto de una descendencia sagrada como un invento tardío un fraude literario ¿Usted conoce este libro el código da Vinci que formula la teoría de que Leonardo da Vinci era uno de los guardianes del secreto del matrimonio de María Magdalena con Jesús y que subrepticiamente puso pequeños cuentos o indicios al respecto en sus obras de arte sus obras de arte más famosas No puedo en realidad saber lo que él pensó o no porque no tenemos ninguna evidencia en ese sentido No hay nada de esa época que sugiera que él tenía conocimiento del Priorato de Sion o que tenía conocimiento de la relación entre Cristo y la Magdalena y que hubiera incluido indicaciones en forma de código en sus cuadros lo dudo seriamente Pasé algunas horas en la Biblioteca Nacional de París vi los documentos con la lista de los grandes maestres del Priorato extrañamente llamados los archivos secretos posiblemente un nombre demasiado enigmático no lo sé Un aspecto me llamó la atención inmediatamente de esta lista de personas hay hombres y mujeres en la lista todos eran pensadores de avanzada de su época personas con criterios diferentes y que de muchas maneras rechazaban las normas de su tiempo y parecían personas para quienes esta historia tendría sentido personas que podrían apasionarse por la historia si la creían Pero si esta teoría es cierta ¿en dónde están los descendientes de Jesús y María Magdalena ahora? ¿Qué sucedió con la familia del Grial? En el código da Vinci el novelista se concentra en una familia cuyo nombre también se menciona en los dossiers la familia Sinclair después de mucho buscar terminamos localizando a dos nobles escoceses que viven en Londres y aseguran ser una rama de la familia Sinclair los Sinclair ¿Cuál fue su reacción cuando supo que lo consideraban uno de los descendientes de Jesús y María Magdalena? Bueno eso no me afectó de ninguna manera No se siente... No me he dedicado a buscar un halo de segunda mano si eso es lo que quiere decir eso es lo que significa Un antepasado Sinclair William Sinclair construyó una famosa iglesia llamada Rosalind Chapel en Escocia también aparece en el libro de Dan Brown como una fuente de indicios sobre un poderoso secreto el de la mujer sagrada y la importancia de María Magdalena No creo que nadie considere que Rosalind es un lugar místico y que el Santo Grial está allá o estuvo en algún tiempo sin embargo estando en su interior se tiene la sensación de que algo muy especial estuvo escondido ahí en algún momento con frecuencia se hace referencia a Rosalind como la capilla del Santo Grial que aparece en las leyendas del Rey Arturo está llena de motivos arquitectónicos estilo Grial encontrarán 50 templos de Salomón hay serpientes de la sabiduría y en el cielo raso verán el más grandioso de los romances del Grial Percival el Percival original y verán la paloma posada el primo de Neville Sinclair Andrew dice que cuidar al Santo Grial es una tradición de la familia Sinclair siempre han sido los guardianes de los tesoros sagrados son los caballeros del Grial y cuando enfrentamos a los Sinclair con la teoría su familia emparentó con la descendencia de Jesús pero al llegar a mí el parentesco ya está muy diluido Neville Sinclair cree que en la capilla de sus antepasados puede encontrarse evidencia de la relación especial entre Jesús y María Magdalena la importancia de ella en la iglesia y un significado religioso y cuando dice que en Roslyn Chapel María Magdalena está representada ahí ¿cómo está representada? está representada en el cielo raso en donde está la estrella de cinco puntas de Venus porque aquí nuevamente se resalta el lado femenino ¿hay una representación verdadera de María Magdalena o es solo la estrella de cinco puntas? es la estrella de cinco puntas que está ahí ¿es todo? ¿ninguna figura de mujer? no, ninguna figura de mujer ambos Sinclair dijeron que la iglesia intentó marginar a María Magdalena pero en cuanto a la certeza de que su familia es descendiente de Jesús y María Magdalena el primo de Neville Sinclair Andrio es más escéptico no hay pruebas de que la familia tenga descendencia de María Magdalena y Jesús en este punto sentimos que habíamos escudriñado las leyendas que rodean a María Magdalena en Europa muy minuciosamente y el resultado fue evidencia circunstancial fascinante pero poco convincente había sin embargo un lugar más que queríamos visitar si estudiamos la Biblia cristiana es evidente que hay grandes vacíos en las historias que tenemos sobre la vida de Jesús la iglesia eligió los cuatro evangelios que cuentan su historia en el Nuevo Testamento pero había otros relatos escritos sobre Jesús otros evangelios tan polémicos que la iglesia ordenó su destrucción y se destruyeron excepto un fuego de copias que permaneció escondido en Egipto hasta hace 50 años los pergaminos Nakhamadi cuentan lo que podría llamarse una historia alterna del tiempo de Jesús y María Magdalena la iglesia a través del tiempo hizo un esfuerzo concertado para conseguir estos documentos y luego destruirlos los historiadores creen que estos documentos fueron escondidos originalmente por un fraile de un monasterio cercano a finales del siglo IV al mismo tiempo el obispo de Alejandría ordenó su destrucción y la pregunta que los historiadores se hacen es si la iglesia hacía un esfuerzo tan concertado para destruir esta información se debe asumir que era bastante explosiva estos escritos tienen nombres como el evangelio de Tomás el evangelio de la verdad y el evangelio de Felipe un fragmento encontrado en un lugar diferente se llama el evangelio de María Magdalena algunas veces se les llama los evangelios gnósticos gnóstico significa conocimiento y los grupos que los escribieron con frecuencia afirmaron tener especial conocimiento sobre Jesús pero estos textos contenían información de que Jesús y María Magdalena fueran casados hay una línea que indica claramente que María Magdalena era la favorita de Jesús y que él la besaba con frecuencia en la boca aparentemente los pergaminos están deteriorados en el evangelio de Felipe Jesús besa a María Magdalena con frecuencia en y luego hay un vacío en el texto que se puede llenar con la palabra boca pie mejilla o frente en donde sea quien la besa los otros discípulos están celosos y que Jesús ame a María en alguna forma sexual es una posible implicación de la historia el mismo texto el evangelio de Felipe también dice que a María Magdalena la llamaban su compañera la palabra koininos en griego puede significar compañera o con frecuencia significa pareja hay insinuaciones tentadoras pero no son definitivas se cree que los cuatro evangelios del nuevo testamento se escribieron varias décadas después de que Jesús vivió pero no se sabe cuándo se escribieron los evangelios gnósticos solo sabemos con certeza que algunos fueron alrededor del siglo segundo y que en el siglo cuarto la iglesia los rechazó oficialmente entonces algunos eruditos creen que los evangelios gnósticos no se deben tener en cuenta y Lime Peggels diciente por evidencia interna y por los manuscritos nos damos cuenta que algunos pueden ser muy antiguos según Peggels nos dicen cómo recordaban y estimaban los primeros cristianos a María Magdalena si estuviera adivinando supondría que hubo una relación especial entre María Magdalena y Jesús también supondría que no hubo un aspecto sexual Peggels cree que el lenguaje sobre los besos es simbólico pero que hay evidencia de que María Magdalena era recordada como una figura poderosa dentro del movimiento en el evangelio de María Magdalena los seguidores más allegados a Jesús incluyendo a Pedro Andrés y María están sentados juntos después de la crucifixión hablando Pedro le pide a María Magdalena que les diga a los discípulos cualquier cosa que el Salvador le haya dicho a ella que ellos no sepan y para mortificación de Pedro María responde Pedro te diré no solo lo que no sabes sino lo que él se abstuvo de decirte y en ese punto ella empieza a decir que acaba de ver al Señor en una visión y que él le habló Andrés objeta diciendo no sé lo que el resto de ustedes piensen de esto pero yo no creo me parece muy extraño Pedro interviene y dice con seguridad Jesús no amaba a una mujer más que a nosotros y en ese momento María llora ojalá no hiciera eso pero lo hace y dice Pedro ¿crees que yo inventé todo esto? pero los eruditos creen que estos evangelios gnósticos fueron escritos por lo menos un siglo después de Jesús dicen que no se puede confiar en que proporcionen información verídica por ejemplo en el evangelio de Tomás Jesús descrito en la Biblia como un progresista respecto a las mujeres da la impresión de pronto de ser chauvinista y a las mujeres que nos ven les encantará esto los discípulos llevan a María Magdalena ante Jesús y dicen Señor tenemos un problema María Magdalena es mujer y desde luego las mujeres no pueden heredar el reino de Dios Jesús respondió no se preocupen la convertiré en hombre y así logrará llegar desde luego no es algo que Jesús hubiera dicho este es un documento falso no romanticemos estos libros apócrifos algunos de estos libros fantásticos cuentan historias de la niñez de Jesús ¿cómo era Jesús de niño? describen a Jesús recogiendo pedacitos de arcilla y convirtiéndolos en pájaros o haciendo caer muertos a sus compañeros y él perdía algún juego de rayuela o algo así es decir usando sus divinos poderes ¿escribieron eso? a eso me refiero la misma literatura tiene muchas observaciones tontas sobre Jesús como Jesús el malcriado usando sus divinos poderes para aterrorizar y dominar a sus compañeros de juego todos los evangelios son parte de un cuadro más grande y no creo y no creo que nadie pueda decir creo en estos evangelios o en aquellos debido al hecho de que son historias orales ninguna será perfectamente completa ninguna será perfectamente precisa todas son piezas esenciales de un rompecabezas del cual ahora tenemos más piezas que comienza a tener mayor sentido como un todo al encajar las piezas creo que tenemos una imagen más clara de quien era María Magdalena según la novela El Código Da Vinci María Magdalena fue más importante para Jesús de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido imaginar la novela afirma que era su esposa el novelista dice que los indicios que lo confirman se encuentran en documentos hallados en Egipto a mediados de la década del 40 conocidos como los evangelios gnósticos investigué mucho en Roma y empecé a entender que había gran cantidad de historiadores que creían que existía información en los archivos del Vaticano y también en los museos que hablaban de otros evangelios de otras historias de Cristo de otras historias de su relación con María Magdalena debemos recordar que la historia que leemos en la Biblia es una historia parcial y es una historia editada los evangelios gnósticos según opinión de muchos historiadores son la pieza perdida como ya dijimos encontramos que Brown está en lo cierto al decir que la iglesia en sus inicios suprimió algunos escritos académicos prominentes están de acuerdo en que en los primeros siglos de la cristiandad había muchos diferentes grupos que se llamaban cristianos con puntos de vista radicalmente diferentes sabemos que en las primeras comunidades circulaban docenas de escritos no cuatro evangelios sino muchos muchos más y dicen que la iglesia suprimió los llamados evangelios o escritos religiosos de grupos que no eran fieles a lo que la iglesia llamaba sus doctrinas ortodoxas 350 años después de la muerte de Jesús convertirse en cristiano sin aceptar las doctrinas establecidas por la iglesia el credo y dispensadas por el emperador y los obispos podía considerarse un crimen igual que hoy en los primeros siglos de la cristiandad la religión y la política estaban íntimamente relacionadas y quienes estaban en el poder las usaban para hacer lo que creían que era la voluntad de Dios libros como el evangelio de María Magdalena el evangelio de Tomás el evangelio de Felipe y muchos otros fueron destruidos y quemados quiero decir prácticamente todas las copias sin embargo ninguno de los eruditos con quienes hablamos cree que la iglesia suprimió estos evangelios porque contenían un secreto sobre un matrimonio entre Jesús y María Magdalena la verdad es más complicada una discusión sobre doctrinas teológicas hubo supresión deliberada de este material por parte de los líderes de la iglesia de ese tiempo porque existe material que algunas autoridades de la iglesia han creído que no es bueno para sus congregaciones los gnósticos perdieron en la batalla por la cristiandad lo que hemos entendido con el descubrimiento de todo un nuevo rango de textos en Egipto es la increíble diversidad de la primera cristiandad mucho mayor de lo que hubiéramos podido imaginar en el evangelio que aunque los expertos no están de acuerdo con la conclusión de Dan Brown de que los llamados evangelios gnósticos nos dicen que Jesús y María Magdalena eran casados si coinciden en que María Magdalena tiene una participación significativa en muchos de estos evangelios la participación de María Magdalena en el evangelio de María es más prominente que por ejemplo en los evangelios del Nuevo Testamento la tradición de que había una relación especial entre Jesús y María es muy antigua esta es indudablemente una de las cosas que nos revela la nueva literatura que descubrimos en Egipto vemos que la llaman la mujer más amada de Jesús que la llaman el discípulo más amado y existe evidencia aún fuera de los evangelios gnósticos de que en los primeros siglos después de Jesús varios de los líderes de la iglesia hombres trataban a María Magdalena con gran respeto no es necesario acudir a los evangelios gnósticos para encontrar un elevado concepto de María y una exaltación de ella por su fe por ejemplo un sacerdote cristiano de los primeros tiempos la definió como la apóstol de los apóstoles otro declaró que ella era la valvarte de la fe creo que nuevamente afirmaré soy terco lo que ya he dicho la importancia de María Magdalena ya está clara en el Nuevo Testamento que tenemos no puedo pensar en nada más trascendental para posicionar a María Magdalena dentro del panorama completo como una persona importante en la cristiandad que el hecho de aparecer en tres recuentos de la resurrección fue la principal testigo de la resurrección aún por encima de Pedro pero muchos eruditos nos dijeron que María Magdalena pierde importancia paulatinamente en los escritos de la iglesia y es reemplazada por María la madre de Jesús ¿qué sucedió? que fue víctima de una lucha de poder en relación con la función de las mujeres en la iglesia cien años después de Jesús es una explicación un obispo en el sur de Francia por ejemplo escribe que está enfurecido con los grupos que le permiten a las mujeres participar en dar la comunión otro famoso maestro tertuliano en el norte de África más o menos por la misma época dice estas mujeres heréticas que audaces son se atreven a bautizar aseguran que enseñan que curan que hacen toda clase de cosas terribles que no tienen absolutamente ningún derecho a hacer porque son funciones para hombres se desarrollaba una batalla y en nuestros textos del siglo segundo lo vemos claramente María Magdalena era privilegiada para cualquier jerarquía dominada por hombres esto es desde luego peligroso porque entran en juego además el atractivo y el encanto de las mujeres son seductoras o son la ruta hacia el discernimiento debemos acercarnos a ellas o mantenernos alejados una situación tensa muy tensa muy tensa muy tensa lo que encontramos en el año 150 o 200 es la sistemática exclusión de las mujeres de cualquier posición que las hiciera visibles en la cual pudieran expresarse en la cual pudieran tener funciones de autoridad ese esfuerzo por marginar a las mujeres puede ser la explicación de la decadencia de la importancia de María Magdalena a través de los años creo que es muy probable que fuera deliberado creo que la imputación de que era prostituta es una excelente forma de refutar las afirmaciones de que era apóstol y maestra especialmente respetada como historiadores no podemos decir cuáles eran los propósitos de las personas lo que podemos hacer es estudiar las consecuencias y estas eran debilitar la autoridad de las mujeres en la iglesia tendremos las conclusiones cuando regresemos nuestros libros de historia los escribieron los ganadores las sociedades o individuos que conquistaron y sobrevivieron en todos los cuadros en todos los vitrales después de la infancia está Jesús con una túnica blanca cabello largo y barba de pie solo rodeado a una modesta y prudente distancia por doce hombres qué diferente sería si nuestra imagen de Jesús fuera la de Jesús con una esposa e hijos a su alrededor cuál sería la diferencia se reabriría la discusión de la posición de la iglesia respecto al sexo la cristiandad ha tenido una actitud muy degradante hacia la sexualidad y si Jesús hubiera sido casado y se darán cuenta que no excluyó la posibilidad pero si tuviéramos evidencia clara de que era casado y aún de que tenía una familia eso hubiera terminado con toda esta sandez que ha sido parte de una aparente tradición cristiana y que ha promulgado durante tantos siglos que el sexo no es algo bueno no es tan bonito el código da Vinci ha despertado la imaginación de muchos alrededor del mundo una novela que afirma que Jesús y María Magdalena eran casados y tuvieron una hija y que una prominente sociedad secreta conoció y protegió esta información a través de los siglos que uno de sus grandes maestros fue Leonardo da Vinci y que él escondió indicios de esta teoría en su arte se ha convertido en una especie de fenómeno hay guías turísticos que llevan a la gente a todos los lugares en París por medio de las convenciones de un género de ficción el autor del código da Vinci revive temas teológicos históricamente polémicos creo que el encanto del libro para muchas personas es que ven un verdadero desequilibrio de sexos no solamente en la religión institucional sino en todos los aspectos de la vida y si encontramos algunas mujeres que quieren aprender más de cómo se ha representado la feminidad a través de los siglos al presentar a María Magdalena como la apóstol principal como la esposa de Jesús el libro ha sido tanto aceptado como rechazado pero principalmente debatido existe una sola fuerza en el mundo que puede retar la fe y no es una teoría alterna siempre ha habido teorías alternas sobre Jesús la única fuerza que puede retar la fe es la apatía cuando las personas pierden el interés y nuevamente estemos de acuerdo o no por lo menos hablamos del tema y eso es bueno para la religión empezamos buscando la verdad tras una novela y una leyenda de hace muchos siglos según las cuales Jesús pudo estar casado con una mujer a quien todos desde hace mucho tiempo consideran una prostituta no encontramos pruebas concluyentes de que Jesús tuviera esposa ni de que cuando murió dejó una hija no revelamos los misterios que esconde el santo grial pero si aprendimos mucho más sobre un hombre que cambió la historia y la mujer que era muy importante para él fueran o no marido y mujer esta es una historia de amor porque aprendimos que María Magdalena era más cercana a Jesús de lo que alguna vez imaginamos ¿por qué cree que su libro ha tocado las fibras más íntimas? los misterios de la espiritualidad el santo grial los orígenes de nuestras religiones todos estos son temas que hacen vibrar a un profundo nivel espiritual realmente llegan al núcleo de la psiquis humana y estén o no de acuerdo con los temas tratados estos están sobre la mesa y se están discutiendo y son temas que durante siglos han sido un tabú pero al hablar solo de María Magdalena y Jesús y el sexo se pierde históricamente creo el aspecto más importante que aquí hace 20 siglos tuvimos un gran líder religioso llamado Jesús de Nazaret que traspasó las fronteras del prejuicio cultural y tuvo entre sus discípulos y amigos más cercanos a una mujer que no se ocupó solo de preparar el té y barrer después de que los hombres salían ella fue tan apóstol compañía y vocero de Jesús y su evangelio como cualquiera de los hombres algunas veces la religión se presenta como algo que es fijo y estable que hay que aceptar o rechazar pero el hecho es que las tradiciones cristianas y desde luego la cristiandad entre esas tradiciones son muy diversas tenemos que asumir la responsabilidad por la clase de religión que construyamos que hacemos que hacemos Gracias por ver el video.